saludos muchachos vamos a echar un ratillo bueno aunque me ha costado un poquillo juntar para las dos cosas tenía ganas de comprarme una batidora porque la que tenía tenía ya más de 30 años por internet he comprado y me ha costado un precio bastante asequible y el telefonillo que hacía ya falta porque estaba por ahí con teléfonos de estos que dejan ya en desuso porque les pasa una cosa otra y me he podido comprar también bueno por internet un telefonillo que tiene una cámara aceptable y ha salido bueno un precio razonable como yo digo ciento y pocos euros por decirlo de alguna manera vamos a hacer la bebida del verano la bebida del verano es sobre todo vamos a tener aquí dos productos dos elementos que son la verdulaga y la sandía de la que ya os he hablado de la verdulaga en muchísimas ocasiones hay un vídeo por ahí súper bueno de respecto a la verdulaga y la sandía y la verdulaga al igual para que no hagáis una idea que el jengibre en el invierno para entrar en calor es buenísimo una infusión de jengibre o lo que sea es buenísima para entrar en calor pues la verdulaga y la sandía son dos de los productos que más nos refrescan el cuerpo más refrigeran nuestro cuerpo al margen de que esté fresca o menos fresca la bebida nos refrigeran nuestro cuerpo ya digo vamos a echar la verdulaga aquí tenéis un limoncito del cual le he quitado ya le he raspado la cáscara la piel veis que la parte blanca se la he dejado le voy a quitar le voy a terminar de quitar la parte blanca porque sabéis que es una parte que amarga entonces se le echa medio limoncito al zumo ya os digo para aquí para un quizá para un litro de de zumo pues vamos a echar aquí unos elementos para acompañar a los principales ya os digo la verdulaga y la sandía le podéis poner manzana le podéis poner perejil le podéis poner infinidad de eso de productos por decirlo de alguna manera de plantas de vegetales pero para el verano ya os digo que os recomiendo el limón imprescindible muchísima vitamina c la sandía por supuesto simplemente quitándole la piel le podría echar también la piel pero le va a dar un sabor un poco y me gusta echarle la parte blanca como ya os conté por ahí en un vídeo es una parte afrodisiaca es bueno por decirlo de alguna manera la viagra de la huerta la parte blanca de la sandía que incluso la podéis conservar en vinagre como cualquier verdad como las cebollas los pepinillos y demás pues lo blanco de la sandía lo podéis hacer también le vamos a echar toda la verdulaga le vamos a echar una pera por ejemplo ya digo le podríamos echar una manzana y incluirle todas las frutas que queramos si le queremos echar piña también le va a ir muy bien y como os cuento imprescindible la cáscara del limón imprescindible lo blanco de la sandía la verdulaguita le vamos a poner un poquito de agua y ya digo esto es una máquina muchacho tenía 30 años ya la casi la que tenía y bueno aquí por unos 80 euros que más salió pues es un aparato bastante en condición la tapa generalmente no va a rebosar pero ya Ya os digo que esto está estupendo, está el agua fría, pero si fuera necesario, pues bueno, también sirve para picar el hielo y le podría echar un par de cubitos. Y esto ya está listo. Bueno, los que queráis añadirle un poquito de azúcar, pues se la podéis añadir, por supuesto. Esto no se lo he apretado bien. La verdad es que he hecho, está mediodía que he hecho un gazpacho y esta vez el gazpacho me ha salido más fino que nunca, por decirlo de alguna manera. Y bueno, como os digo, los que queráis añadirle un poquito de azúcar o algo, porque os guste más dulces, pues se lo podéis añadir. A vuestra salud, con vuestros permisos, pues eso, la bebida más refrescante del verano, muchachos. Verdulaga y sandía y bueno, lo que queráis vosotros añadirle más. Ya sabéis muchachos, somos uno, soy otro tú.